La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Granada era conocida como la Damasco de Al-Ándalus, entre otras razones, por su vega. Ya el historiador y geógrafo cordobés del Califato Meya Ar-Razi, hablando de la Vega de Granada, afirmaba No se parece a ningún llano de la tierra, ni en bondad ni en excelencia, excepto a la aguta que es la Vega de Damasco. El poeta valenciano Yves Yubair, que vivió en Granada y visitó Damasco, compuso estos versos. Oh, Damasco del Occidente, hete aquí que la superas. Debajo de ti fluyen los ríos, mientras que Damasco se inclina hacia ellos. Aunque algunos autores como Ali Drisi, el mayor geógrafo árabe de todos los tiempos, consideren que Granada fue fundada durante la caída del Califato Omeya, la realidad es que había sido poblada anteriormente, mucho antes de la llegada de los árabes a la península ibérica. Ya durante la conquista de Al-Ándalus, es mencionada como Garnata al-Yahud, la Granada de los judíos, por abundar en ella. Como estos se encontraban oprimidos por las autoridades cristianas, ayudaron a las tropas árabes a dominar el territorio. En los dos primeros años de la conquista, pasaron a Al-Ándalus buen número de tropas, Bereberes primero y Árabes después. Pero fue 30 años más tarde, cuando entró el mayor volumen de ejércitos, los llamados yundíes. Estas huestes fueron conocidas como Samiyun, árabes de la Siria histórica, para distinguirlos de los establecidos anteriormente, que fueron llamados Baladiyun, locales. Las nuevas tropas, muy cuantiosas, se hicieron con el control de Córdoba. Muy poco después, un nuevo gobernador, Abul Jatar Husam Ibn Dirar Al-Kalbí, enviado al-Ándalus para apaciguar los continuos disturbios, tomó una importante decisión. Dispersar a las tropas árabes por distintas circunscripciones administrativas o coras. El de Damasco fue establecido en la Cora de Elvira, Granada. Por ello, no fue casual que cuando desembarcó en la península ibérica el omeya Abderrahman, Ibn Muawiyah, huido de Siria al asesinar los abasíes a su clan, eligiera hacerlo en las costas granadinas una noche de luna nueva, para pasar desapercibido y encontrarse primero con sus partidarios. Con el apoyo de estos, pudo hacerse con el control de Córdoba y fundó así lo que a la postre fue la brillante dinastía omeya de Al-Ándalus. Los omeyas habían gobernado el ya extenso imperio islámico desde Damasco durante casi un siglo. La dinastía omeya andalusí mantuvo una especial relación con este territorio donde estaban asentados gran parte de los mawali, o quilientes omeyas. Basta mencionar que cuando tras la grave crisis del Emirato a finales del siglo IX, el nuevo emir Abderrahman III se propuso recuperar el control efectivo de Al-Ándalus, comenzó precisamente por la Cora de Elvira, por pensar que le serían más fáciles de dominar, como así fue. Y también puso este territorio bajo la jurisdicción de su hijo y heredero, Al-Hakam, nombrando este a sus gobernadores como si fuera un príncipe de Elvira, para después asumir el poder absoluto de Al-Ándalus. En el año 1013, al comienzo de la Cibna, Guerra Civil, las tropas bereberes que el Hadjid al-Mansur, el primer ministro al-Mansur, había introducido en Al-Ándalus, entraron en Córdoba y la saquearon, con Suleyman al-Mustaín a la cabeza. El nuevo califa omeya procedió al reparto del territorio entre los jefes bereberes. El núcleo de Elvira Granada se lo entregó a los Banu, Sidi y Manad, de los Sinjaya. Elvira, al igual que Medina Azahara y otras ciudades como Pechina, fueron destruidas durante la Cibna que puso fin al califato omeya y su población se trasladó a Granada a seis millas de ella, con lo cual ésta inició un gran desarrollo. Fue entonces, durante la época de Taifas, con el gobierno de los ciríes, cuando Granada comenzó a tomar especial protagonismo. Esta dinastía bereber fortificó la ciudad y se apoyó en visires judíos, hasta que se produjo una atroz matanza de éstos. Durante esta época, Granada no brilló en el ámbito cultural, pues muchos poetas granadinos se marcharon a otros territorios. Cuando en el 1090 los almorávides decidieron adueñarse de Al-Ándalus, se dirigieron primero contra la Taifa de Granada, seguramente porque sus gobernantes eran bereberes, como ellos, y no árabes. El rey Abdalá Ibn Bullugín no tardó en entregar su reino y fue llevado preso a Ahmad, al sur de Marrakech, donde acabó sus días. La dominación almorávide de la ciudad se prolongó durante poco más de medio siglo. A partir del año 1144 comenzaron las sublevaciones contra los almorávides en Al-Ándalus, encabezadas generalmente por los cadíes de las principales ciudades. En Granada fue Abul Hasan ibn Adha quien gobernó, aunque durante un corto periodo. Tras diversas alternativas de poder, Granada se incorporó al Imperio Almohade. Durante este periodo la ciudad continuó su crecimiento urbano y despegó en el ámbito cultural. Pero fue sobre todo con la dinastía nazarí establecida en Granada desde el año 1238, cuando este territorio alcanzó su mejor época. La ciudad, que era la sede del poder y trono del último reino musulmán de Al-Ándalus, experimentó su mayor crecimiento al acoger a numerosos refugiados de otras regiones de Al-Ándalus tras la caída de ciudades tan emblemáticas como Córdoba y Sevilla. A la dinastía de los Banu Nasr, también conocidos como Banul Ahmar, debemos monumentos tan emblemáticos como la Alhambra, una de las grandes joyas del arte islámico. La Alhambra es un libro abierto escrito en árabe, una arquitectura parlante que se dirige directamente a quien sabe escucharla. Inscripciones dinásticas de los sultanes constructores, votivas, con buenos deseos, coránicas y poéticas, se alternan y recubren los espacios entrelazándose con decoración vegetal y geométrica, con efecto espejo numerosísimas veces. Con frecuencia en sus bellas yeserías se trazan perfectos versos y elegantes inscripciones. La arquitectura se muestra como una novia engalanada al servicio del sultán. Aparte de yeserías, los epígrafes también discurren en mármoles, maderas y azulejos. La mayor cumbre de la Alhambra es sin duda el Salón de Comares, con la representación de los siete cielos islámicos policromados y con un marcado simbolismo. La azora de la soberanía divina Suratalmulc discurre como apoyo de la representación de los siete cielos. Bendito es aquel en cuya mano está el dominio, es omnipotente, quien creó la muerte y la vida para probaros, para ver quién de vosotros es el que mejor se porta. Es el poderoso, el indulgente, quien creó siete cielos superpuestos. No ves ninguna contradicción en la creación del compasivo. Mira otra vez. ¿Adviertes alguna falla? Si en el centro de la cúpula se ubica el trono divino, en la alcoba central, de las nueve que hay, se encuentra el siguiente poema, que parece ser obra de Ibn al-Jayyab, uno de los grandes maestros de Ibn al-Hatib, habla la misma alcoba. Desde mí, día y noche te saludan, bocas de buenos deseos, ventura, felicidad y amabilidad. Ella es la suprema cúpula, y nosotras sus hijas, aunque el favor y la gloria en mi clase me distinguen, al ser sin duda el corazón y ellas los miembros, pues en el corazón la potencia del espíritu y el alma reside. Sin mis hermanas son constelaciones en el cielo de la cúpula, en mí y no en ellas, recae el honor de tener el sol. Mi señor Yusuf, el sustentado por Dios, nos vistió con ropas de dignidad e indudable distinción y me convirtió en trono del reino, sustentándose su grandeza gracias a la luz, el asiento y el trono. Así pues, en esta alcoba estaría el trono del sultán, Abulhajaj Yusuf, su constructor. Salas singulares junto con jardines llenan la Alhambra. Vistas únicas de la ciudad de la Alhambra, con gran protagonismo de los dos grandes emires constructores, Yusuf I y su hijo Muhammad V, cuyos reinados coinciden con la época de Ibn al-Hatib, quien trabajó para ambos sultanes. Ebn Samrak, discípulo de Ibn al-Hatib y uno de los artífices de su asesinato, y que acabó él mismo también asesinado. Es el gran poeta de la Alhambra, y de él he recogido su biografía y numerosos poemas en mi libro. A Muhammad V le dedicó, entre otros muchos, estos versos. Te envidia el sol del horizonte, oh monarca de la grandeza, pues su rostro al atardecer palidece. Oh tú, quien cuando soplan las brisas de su loa, el almizcle y el ámbar envidian su fragancia. Hay una Alhambra perdida de la que solo podemos recuperar retazos gracias a libros que van apareciendo, como el manuscrito conservado en Túnez y editado en 1997, que contiene gran parte del dihuan de Ibn Samrak. Gracias a él conocemos los poemas inscritos en las tacas, en la puerta de la estancia posiblemente, hacia la sala derribada al construirse el palacio de Carlos V. Pese a que haya quien diga que el nombre de Alhanra, femenino de Ahmar, remita a los nazaríes, los Banu Ahmar, no es así, pues ya se menciona la Alhambra varios siglos atrás, a finales del siglo IX. El nombre de Granata o Garnata, responde al color granate, por lo que el apelativo de Alhanra, la roja, hispanizada en la Alhambra, y que ha quedado para su principal monumento, no es sino su traducción al árabe. El desarrollo de las ciencias y las letras tuvieron el apoyo oficial que se plasmó en la fundación en 1349, durante el gobierno del sultán Yusuf I, de la Madrasa Granadina, institución de enseñanza superior que hoy pertenece a la Universidad de Granada. Unos años más tarde, en el 1367, en el transcurso del sultanato del hijo de Yusuf I, Muhammad V abrió sus puertas para atender a los enfermos, el Maristán, antecedente de los hospitales modernos. El siglo XIV fue sin duda una época de gran esplendor, de la que dio cuenta el autor árabe granadino, más importante al que Al-Makari dedicó su célebre Nafjatib, Listan Nadín y Nafjatib. Mi antepasado, Abu Abdallah al-Makari, viajó desde Tremecén a Granada y allí enseñó en su madrasa. Ibn al-Hatib fue uno de sus discípulos. En su compañía y la del Magrebí, Abu Ali al-Sawawi, visitaron la Rabitat al-Oqab o Rabitat del Águila. Se trata de la actual ermita de los Tres Juanes, en el municipio de Atarfe, en la Sierra de Elvira. Inaljatib nació en Loja en 1313. Fue toda una personalidad de gran talla, no sólo intelectual, sino también política. Mantuvo relaciones de amistad y de odio con las más influyentes figuras del siglo XIV. Ávido de saber y de poder, de pluma ágil, afilada, sutil y endiabladamente alambicada, escribió unas 70 obras sobre los más variados temas, versan de lo divino y de lo humano, de ciencias y de letras, si bien destacó en el campo de la historia, especialmente de Granada. Es una fuente de información fundamental para conocer la ciudad y su historia, en particular, su diccionario biográfico, Alijata fi tarij garnata, la información completa acerca de la historia de Granada, al que antepuso una extensa introducción con detallada información geográfica. Comenzó como secretario y se convirtió en jefe de la cancillería nazarí y en doble visir. Fue llamado el de las dos vidas, por el insomnio que padecía, que hacía que parte de su amplia y variada producción la escribiera en vigilia. Hubo de exiliarse dos veces al Magreb, la primera dentro del séquito de Muhammad V, cuando éste fue depuesto en 1359 hasta 1362, y la segunda y definitiva en 1371. La añoranza que sintió por su tierra natal fue muy fuerte, esa misma tierra que tantas veces había descrito. Dedicó infinidad de páginas a su querida Granada, describiéndola especialmente en su Ijata, donde insertó estos versos. Una ciudad que se rodea de vergeles es como una cara bonita, y los jardines son sus aladares. Diríase que el río es muñeca de la doncella, y que sus recios puentes son los brazaletes. Y Nalhatib en su Ijata también se refiere a la copiosa producción de trigo, cebada y lino en su extensa vega, y, por supuesto, también a su río y así dice con gran lirismo. El río de Granada es uno de los galardones de esta capital. Sus aguas son las lágrimas de la nieve que se funde y la saliva del hielo, y su cauce va sobre guijarros preciosos, junto a la vegetación y a las sombras que lo envuelven, recorriendo los límites de la ciudad desde el mediodía al ocaso y pasando entre los altos y elevados palacios del Nash y eminentes collados. Asimismo, destaca en Nalhatib la excelente situación de Granada. Por ser región vecina a la costa, es mercado de frutos tempranos, meta de comerciantes y un estribo para llevar la guerra por el mar. Por ser lugar situado enfrente de las montañas donde se dan los frutos tardíos, es un desván para guardar las provisiones. Por estar detrás de la campiña y al costado de las Barajilat, parcelas, es un mar de mares de trigo y una mina de semillas excelentes. Y por tener a Azulair, que es Sierra Nevada, una de las montañas más renombradas de la tierra, donde cae la nieve en invierno y se mantiene en verano, a tan solo dos leguas al sur de Granada, y donde nacen 36 caudalosos ríos que alumbran las fuentes que hay en su pie. El aire de la ciudad es saludable. Corren las aguas por sus plazas y arrabales, abundan las huertas y los jardines, y son frondosos los árboles. Granada estuvo encuadrada en la Cora de Elvira. Sobre ella decía el célebre historiador y geógrafo Al-Razí en el siglo X. En la Cora de Elvira está la ciudad de Granada, la más antigua de la misma y también la más importante. La atraviesa el río Darro, que nace en las montañas de Sierra Nevada. De este río se sacan pepitas de oro. En la Cora de Elvira, durante mucho tiempo estuvieron las ciudades de Pechina y Almería. También Priego y Alcalá la Real, hoy en las provincias de Córdoba y Jaén, formaron parte de la Cora de Elvira. En cambio Baza pertenecía entonces a Jaén. Granada, desde una posición central, en el sudeste peninsular estaba bien comunicada con otras importantes ciudades. Córdoba, Málaga, Jaén, Guadix y desde allí el camino se difurcaba hacia Almería o hacia Murcia. Entre los distritos de Granada destaca Guadix, noble ciudad rodeada de jardines y ríos, cuyos habitantes destacaron por la literatura y la poesía. Cerca de Guadix se encuentra el castillo de Graena, célebre entonces por sus manzanas. De ella era natural el original literato Al-Jiljani, que se estableció en Damasco y estuvo al servicio de Saladino, para quien compuso poemas que adoptan distintas figuras geométricas, con forma de estrellas y anillos entrelazados. Las Alpujarras, con una excelente ubicación en la falda sur de Sierra Nevada, ha sido tradicionalmente una comarca muy rica y muy fértil por contar con el agua de la sierra. Aparte de la agricultura, ha destacado por la seda, que rentaba grandes beneficios. De Valor, en plena Alpujarra granadina, era originario Abu Abdalá Muhammad Ibn Ubada, conocido como Ibn al-Khazas, un gran autor de Moaxajas, y también Fernando de Valor y Córdoba, que se decía descendiente de los omeyas cordobeses y que lideró la rebelión morisca bajo el nombre de Aben Umeya. Las gentes de Granada tenían pasión por los cármenes y las arboledas. Hubo en la ciudad una alameda llamada de Muammal, en honor de uno de los servidores del estado cirí. Próxima a ella, en la margen izquierda del río Genil, se encontraba el palacio que se dice del príncipe Kars al-Sayid, ahora conocido como Alcázar Genil. Y cerca de él había una rábita, actual ermita de San Sebastián. La ciudad de Garnata alcanzaría su máxima expansión seguramente poco antes de la devastadora epidemia de peste negra de mediados del siglo XIV, que afectó más a las ciudades marítimas que a las del interior. De esa época disponemos del testimonio del egipcio Al-Umari, quien contabiliza en sus Masalik al-Absar trece puertas que daban acceso a la ciudad. La puerta de Elvira, que es la más grande de todas. Del Cújul, del Molino, de Almurdi, del Corro, de la Rambla-Vivarrambla, de los Curtidores, de los Ladrilleros, de los Alfareros, del Barranco, de los Tableros, de los Estandartes y Munaita de Al-Unaidar. Rodean la Medina, continúa Al-Umari, cuatro arrabales. El de los Alfareros, el de la Loma, donde abundan los palacios y jardines, estos dos seguían el río Genil, el de la Rambla y el del Albaicín, que se encuentra a la otra parte de la puerta de los Tableros. Al-Umari prosigue explicándonos que la Mezquita Mayor es muy suntuosa y de magnífico aspecto, de sólida construcción y no tiene adosado ningún edificio. La rodean tiendas de perfumistas y de testigos profesionales. Las Mezquitas y Rábitas son tan abundantes que alcanzan un número incalculable. El río Darro, que penetra por la puerta de los Tableros, divide a la ciudad en dos mitades y, ya dentro de su recinto, se aprovecha el agua para mover los molinos. Franquean el río, también dentro de la ciudad, cinco puentes, el de Imrashik, el del Kadí, el del Baño de la Corona, el Puente Nuevo y el del Álamo. El abastecimiento de agua estaba garantizado no sólo por los ríos, sino también por los numerosos aljibes repartidos por la ciudad, así como por las acequias, como la de Ainadamar del Kadí, y la Acequia Gorda. Junto a Federico García Lorca, Im al-Hatib es uno de los granadinos más ilustres. Ambos acabaron sus vidas de forma trágica. Im al-Hatib huyó de Granada en 1371 y fue acogido y protegido por los mediníes. Los emisarios de Muhammad V no pararon hasta conseguir que fuera apresado para ser juzgado en Fez. Antes de que finalizara el proceso en el que se le acusaba de herejía, apareció estrangulado en su celda. Tras ser sepultado, su cadáver fue desenterrado y quemado. Por eso, desde entonces, fue también conocido como el de las dos muertes y el de las dos tumbas. Sus restos reposan en la ciudad magrebí. Tras el asesinato del polígrafo granadino, disponemos de muchísima menos información sobre el reino de Granada. Este, durante toda su existencia, se había debatido entre las alianzas con los mediníes que gobernaban el norte de África, partido por el que apostó Im al-Hatib y los castellanos. Fueron estos últimos los que finalmente se impusieron y consiguieron la rendición de Granada tras la firma de unas capitulaciones. El 2 de enero de 1492, Boabdil, el último sultán nazarí, entregó la ciudad. Granada pasó a ser un símbolo, un gran símbolo. No en vano, los reyes católicos la eligieron como lugar de enterramiento. El incumplimiento de las capitulaciones por parte de los cristianos, con una presión creciente con el objetivo de que los musulmanes ya españoles perdiesen su identidad cultural, con un tribunal de la Inquisición que ejercía una fuerte opresión desde Granada en todo el reino, llevó a la sulevación de los moriscos y su posterior represión y expulsión a otras regiones de España. Granada, hoy en día, es una ciudad cosmopolita como lo fue en la Baja Edad Media. Te invita a establecerte en ella o al menos a visitarla. De ella dijo Abu Bakr, Ib Sibrin, ceutía fincado en Granada, que fue maestro de Ib al-Hatib. Haga Dios de Granada un albergue que dé solaz al triste y que al exiliado dé asilo. Con los siguientes versos, el granadino Itz-Sanrat describe su ciudad e invita a contemplar su belleza en una larga casida de 115 versos. Detente en la explanada de la Sabica y mira a tu alrededor. La ciudad es una dama cuyo marido es el monte. Está ceñida por el cinturón del río y las flores sonríen como alhajas en su garganta. Mira las arboledas rodeadas por los arroyos. Son como invitados a quienes escancian las acequias. La Sabica es una corona sobre la frente de Granada en la que querrían incrustarse los astros. Y la Alhambra, Dios vele por ella, es un rubí en lo alto de esa corona. Otro más de los muchos granadinos ilustres fue Abul Hasan ibn Said de familia originaria de Alcalá la Real y que vivió a caballo entre los siglos XII y XIII. Nos dice de Granada antes de que fuera la ciudad de la Alhambra aunque se le haya llamado la Damasco de Al-Ándalus es mejor que ella. Ninguna descripción le hace justicia y sólo puede hablar de ella tal y como se merece el que la ha visto. Su gran río se llama Genil y de él digo el río es como un papiro donde el céfiro va trazando sus líneas. Cuando la bella escritura queda al descubierto las ramas se inclinan a leerla. Numerosísimos viajeros y personalidades la visitaron tanto en época islámica el tangerino In Batuta, el tunecino Il Haldun o el egipcio Abdelbasid Al Malati como en época cristiana el alemán Jerónimo Minzer y el veneciano Andrea Navallero entre otros. Granada el Albaicín la Alhambra el Generalife la Alcaicería la Madraza el Alcázar Genil la Casa del Chapiz los alminares de San José y de San Juan de los Reyes el Bañuelo la Casa de Zafra el Corral del Carbón el Cuarto Real de Santo Domingo el Palacio de Tara Aljorra y tantos otros vestigios esperan al visitante para mostrarles su floreciente pasado andalusí. como me gustaría viajar a Granada como hizo mi antepasado en la época de Ibn al-Hatib y conocer la ciudad del Alhambra es un deseo que el Todopoderoso algún día me podría conceder Inshallah de Ibn al-Hatib 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 de Ibn al-Hatib